¡Esto no es un concurso, pero dice así! Y si el palmo, tus ojos azules, azul que viene, el cielo y el mar Viven cerrados para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad Sombras nada más, acariciando mis manos Sombras nada más, en el temblor de mi voz Tú eres feliz, y estoy en mi vida huyendo Y entre lágrimas viviendo, el pasaje más solemno De este brano sin tríbar Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu amor y mi voz Que en realidad fue, tu presencia y creación Que en realidad fueron, tus manos, tu voz Como luz y hermana, llego luz Y visito la sombra de mi vida Y lloré como un duende de la luz Sin relación de tus ojos de mar Que se han cerrados para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad Sombras nada más, acariciando mis manos Sombras nada más, en el temblor de mi voz Tú eres feliz, y estoy en mi vida huyendo Y entre lágrimas viviendo, el pasaje más solemno De este brano sin tríbar Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu amor y mi amor Sombras nada más, entre tu amor y mi vida Sombras nada más, entre tu amor y mi vida Sombras nada más, entre tu amor y mi vida